La ruta que te llevará a todo aquello que te hace desvelar es, primero que nada, tienes que encomendar todos tus planes, sueños y proyectos en las manos de Dios. No hay mejor respaldo que en respaldo del Señor. Él es guía, escudo y fortaleza. Sin Él, nada somos. No esperes aprobación de todos para iniciarte. Las opiniones pueden ser variadas y buscar consejos siempre es bueno, pero solo tú eres el encargado de tomar la decisión y esa decisión debe estar basada en lo que sueñas ser o alcanzar en lo que Dios te haya mostrado previamente. No busques motivaciones externas o de los demás. Si eres firme en tus convicciones, tu camino no dependerá ni de los aplausos ni de las críticas. Aprende a convivir con la crítica. La gente que critica no son nuestros enemigos. Por lo general proyectan en nosotros su frustración, pero puede servirte para seguir creciendo. La crítica siempre es destructiva, pero sin ella no crecemos. Rodéate de gente que te inspire a ir siempre por más. El entorno es clave para aquellos que soñamos con llegar muy lejos. Busca perfeccionarte para ser el mejor en lo que hagas. No basta solo con saber que Dios está con nosotros. Con más razón la preparación es importante para ocupar los mejores lugares. Inténtalo hasta que los no se conviertan en sí. La persistencia vence a la resistencia. No bajes los brazos y no olvides disfrutar del camino y de la temporada de anonimato. Josué 1.8 dice, repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medite y medita en el día y de noche para que hagas siempre lo que este ordena. Así todo lo que hagas te saldrá bien. Todo plan, todo sueño, todo anhelo personal debe ser presentado delante del rey de reyes y señor, de señores Jehová Dios y llevar su palabra en nosotros día y noche para que todo lo que hagamos nos salga bien. Amén. Gloria a Dios.